¿Qué tal amigos? Aquí estamos. Un saludo a todos ustedes, compañeros acordeonistas. Gracias por seguir mis videos. Y aquí estamos, miren, presentándole un nuevo diseño de Bafetti Acordeons. El modelo Evolucione. En italiano, Evolucione. Evolution en inglés, evolución en español. Un acordeón con diseños muy modernos, muy vanguardistas, muy futuristas también. Un acordeón precioso. En lo personal, a este acordeón le puse el diseño del santo, el enmascaro de plata, porque tiene un diseño en acabado plata, plateado, brilloso, ¿no? Si te puedes acercar para que vean aquí los acabados, que realmente tienen mucho brillo, que les da un toque muy especial a este acordeón. La parrilla Evolucion, Evolucion, o Evolucione, como lo quiera usted mencionar, que es una parrilla, como les decía, muy vanguardista, muy moderna, en lo personal que hace ver a este acordeón. Muy bonito, le da un toque muy elegante. Y aparte, arrímate para acá, que vean que el acordeón de por sí trae las voces Vinci, que estas voces son muy fuertes, son hechas a mano, una calidad muy tremenda. Y aún así, esta parrilla no tiene absolutamente nada de obstrucción con la salida del sonido. Si pueden ver, no hay nada absolutamente que obstruya la parrilla de este acordeón. Por lo cual, hay algunos acordeonistas que acostumbran quitar las parrillas para poder grabar en el estudio, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí lo único que hay, de aquí, de material que tapa la parrilla, es este círculo, que es lo que hace que que la parrilla se sostenga, que se sostenga esto, el adorno de la parrilla Evo. Pero, fíjense muy bien, es un aro muy delgado, muy delgado, por lo cual, es este que está aquí, en esta área, por lo cual, no, pues no impide absolutamente nada de lo que está aquí al frente, que salga el sonido a través de la tela que trae, o de estos adornos, ¿no? Lo cual es un acierto muy grande, porque la mayoría de los acordeonistas, alguna ocasión, hemos tenido que quitar, este, la parrilla, a la hora de grabar una, una canción en un estudio, más que nada esto, ¿no? Entonces, incluso me ha tocado ver a mí, acordeonistas que a la hora de estar tocando en vivo, tienen que quitarle la parrilla a su acordeón, para que pueda salir un mejor sonido, pues ya con este modelo, aparte con las voces Vinci, hechas a mano, al 100%, ya nos vamos a olvidar de eso, ¿no? Los botones, unos botones muy cómodos, muy blanditos, muy, muy cómodos, blandos, y bueno, que le da un toque muy elegante, este, este, así como color aperlado rojo, en esta bonita combinación, el diseño del fuelle, también es muy elegante, acá cuenta con, con este tipo de, de patita, para que se sostenga, el, el acordeón, la, la correa del jalón, que se le dice acá, al lado de, de los bajos, donde va la mano izquierda, pues ergonómica, 100%, muy cómoda, este, de un material muy bueno, igual, igualmente las correas, aquí podemos ver la correa, es una correa ancha, muy cómoda, para, para tocar, aquí, está esto, que, que viene siendo el broche, que va a estar en la espalda, ¿no? en este nuevo diseño, antes venía, con un, solamente un fierrito, que se enganchaba, ahora ya trae este, este tipo más, más moderno, ¿no? más moderno, más, más cómic, más, perdón, este, cómodo, y bueno, acá el, el cojín, protector, del fuelle, también está, está muy, muy bien realizado, ahí vemos el acabado, del acordeón por atrás, Latino 3, bueno, esto es, en sí, el, el diseño, nuevo de Bafetti, si podemos ver ahí, se puede apreciar, el brillo, que, que sale aparte, no, no nada más de la pintura, del acordeón, sino que brillan, eh, conforme, les pegue la luz, los, este, las piedritas, que trae, este, todo este diseño, de las esquinas, Ventura, de este, de este bonito, acordeón, Evolucione, lo nuevo, 2015, los diseños, 2015, de Dino Bafetti, seguimos adelante, ahora amigos, pues lo que a todos, nos interesa, lógicamente, vamos a escuchar, el sonido de este acordeón, vamos a, hacerlo en el, en el primer, registro, acércate para acá, camarógrafo, gracias, primer registro, el sonido de clarinete, recordamos que suena, una, una sola voz, no, de las tres que trae, este, este acordeón, en cada, en cada botón, ahí suena solamente una voz, y vamos a escuchar, el sonido de este acordeón, es un acordeón en mi, personalmente, los acordeóns en mi, a mi siempre se me ha hecho, que tienen un sonido, como más, eh, como se le puede decir, más flat, más, más este, no, no tan fuerte, pues no tienen un sonido muy fuerte, en lo personal, yo los acordeones de mi que he calado, todo lo contrario, este, a este acordeón, por su hechura, por las voces que trae, y bueno, yo siempre he dicho, que estos son, son los acordeones, que los hacen con, con, con ganas, con el corazón, no, y este acordeón es único, en su, en su especie, es el primero que sale de este modelo, así que ahí les va una, una canción, para que escuchen, este registro, en el acordeón de mi, la canción de mi, Vamos ahora con el sonido celeste, que es el que trae las dos voces del acordeón tradicional. Bien, seguimos. Ahora vamos a calar el sonido del máster, cuando suenan las tres voces juntas en un solo botón, ¿ok? Recordamos que esto lo estamos grabando con un simple celular, nada más para darles una idea a ustedes. Es grabado el sonido con el puro micrófono del celular. Y bueno, ya sabrán cómo se va a escuchar en vivo, ¿no? Él le va a decir... Ahí va el sonido bandón, ¿no? El registro este suena dos voces también. ¡Gracias! 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 Bien, amigos, pues aquí está este hermoso acordeón. Está a la venta, disponible para ustedes. Lo tengo aquí en Los Mochis Sinaloa. Cualquier gente me puede contactar a mi teléfono en particular. Ahí pueden verlo en la página Dino Baferi Acordeón México. También lo pueden ver. Estamos ahí en YouTube, en Los Reyes de Sinaloa Oficial. Por medio de mi Facebook también. Todos esos Facebook ahí nos pueden contactar para este bonito acordeón. Por ahí van a ver los datos en el video también. Ahí está mi teléfono y todos los datos de las páginas de Facebook donde pueden contactarme. Aquí está, les digo, disponible ahorita a la venta para cualquier persona que esté interesada, pues que se comunique aquí con un servidor. Muchas gracias y 100% recomendable uno como músico. Yo en lo personal ya traigo puros acordeones Dino Baferi. Y bueno, ahí está. Ya conocen el sonido y pueden preguntar a los compañeros músicos que hayan adquirido uno a ver qué les ha parecido este acordeón. Ahí estamos pendientes. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Gracias.